Ya está aquí el evento de Dumont y hoy les voy a mostrar dos decks para poderlo farmear de una manera muy barata. Vamos a ver el próximo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Primero que nada, recordarles que Dumont va a estar disponible para desbloquear el día de hoy por la noche, ya en unas horitas. Igual ya al rato les saco el video con las cartas que va a dar por su vida de nivel. Amazon 3, básicamente, va a traer su monstruo insignia, el número 102 por su vida de nivel. Bueno, lo inferimos, de todas maneras la habilidad también nos da una copia de ese. Y aparte también el evento nos da dos cartas, un monstruo exit, que está más o menos, y la carta de paro de los sargazos, la cual te busca el campo de los sargazos. Igual, suponemos que el campo va a estar por su vida de nivel. Pero la verdad es que las cartas no son tan importantes como siempre, porque tarde o temprano las consigues. Igual, el evento te da una copia de cada uno. Entonces, más bien se farmea, ya saben, por las gemas. Aún cuando ya termines el evento, puedes seguir farmeando y así sacarle un poquito de gemas extras a dicho evento. Entonces, vamos a ver los decks de Farmeos. Aquí, antes de ver el primero, les voy a mencionar cuáles son las cartas más importantes a considerar del personaje. Una de sus cartas, la que más nos va a costar trabajo, es el serafín estelar Cetro, la UR, ya que tiene tres copias. Y este, aparte de buscar, aparte de acelerar el deck, cuando haga un exit, un exit que requiera tres, que es un número 102 precisamente, le va a permitir destruir una carta. No nada más eso. También el número 102 puede activar su efecto de desacoplar para poder negar el efecto de un monstruo. Entonces, son las dos principales cosas que más nos afecta del deck de Dumont. Entonces, si se fijan, básicamente comparar únicamente la invocación por exit, ya pueden estar más tranquilos. Y aquí es donde les recomiendo, para cualquier deck que se les ocurra de farmeo, la verdad es que con cualquier deck se puede hacer, le pueden meter la carta de Canción Fúnebre de Estigia, ya que este cambia los niveles, y por ende, no podría usarlos para una invocación exit. Ya con eso lo paras en seco. Lo malo es que esta sí es una carta de caja, pero lo bueno es que ya fue reimpresa hace poco, en la carta de la caja de los Sky Striker. Entonces, tal vez ahorita, como muchos van a querer armarse a Sky Striker, tal vez tengan una que otra copia de esta. Pero igual, cualquier carta que se pueda deshacer de los monstruos, o que puedan negar los efectos permanentemente también, es muy buena. La otra que se me ocurre, que está en el deck inicial, el deck que nos regalan por hacer una nueva cuenta, cuando agregas a un amigo, es el agujero de trampa exclusa. Igual, pueden meter las tres copias, si es que las tienen. Igual, está con fichas, así que creo que esta es la más free to play. Entonces, esta la conservan únicamente para cuando invoca a este. Una vez que cae a este, le activan la exclusa, y ya con eso, este wey se queda boca abajo para siempre. No va a poder hacer su exit de tres materiales, porque ya tiene un espacio ocupado. Y bueno, la única otra carta que tiene para sacrificar, es un monstruo de ocho estrellas, creo que es. Pero igual, una vez que cae ese wey, no lo destruyas, déjalo ahí, y ya no va a poder hacer tampoco el exit con tres materiales. Así que sí, cualquier carta que se deshaga de un monstruo, es suficiente. Vale, y mi recomendación es mínimo poner tres cartas que puedan hacer su trabajo, para que sí tengas una buena probabilidad de sacarlo en el primer turno. Yo en este caso le puse cuatro, para aumentar dicha probabilidad. Pero ustedes vean cómo les funciona mejor, con cuántas copias les funciona mejor. Vale, entonces ahora sí, el primer deck. El primer deck es el deck de los claudianos, ya que los mismos claudianos no se pueden destruir por batalla, y aparte con la carta del santuario en el cielo, no recibimos ningún daño, así que podemos aguantar mucho. Como dije, nuestra única preocupación es su exit, que nos niega los efectos, y aparte también, si lo hace con este wey, nos puede destruir un monstruo, así que nos puede limpiar campo muy rápido. De todas maneras, no vamos a recibir ningún daño, así que si tenemos un monstruo de monstruos, no hay ningún problema. Por si no tienen ninguna de estas cartas, igual, pueden sustituirlo por varios monstruos, y los pueden estar invocando, y así sustituir un monstruo por otro, para que no se acaben tus monstruos y no recibas ningún daño. Y nuestra carta de aceleración, más que nada, es el Ceradias. Ceradias puede buscar los santuarios, por así, en caso de que el oponente saque muy rápidamente sus cetros, y acelere mucho su deck, de todas maneras, nosotros podamos acelerar un poquito también. Y bueno, la habilidad de sonrisa del hada, la cual lo tienen varios personajes, creo que del sexalo tiene Kotori, digo Tori, entonces pueden usarlo, si es que quieren farmear también los que se spawneen fuera del portal. Y así ya cada vez que roban uno de sus hadas, les va a aumentar mil puntos de vida, además que tenemos dos copias del caldero, para aumentarnos también más puntos de vida, y que así tengamos más de 10 mil, para que el último turno, sacrifiquemos los tres monstruos, invoquemos el dragón al lado de Ra, sacrifiquemos todos nuestros puntos de vida, y listo, ataquemos a sus monstruos. Ojito, sus monstruos son de tipo hada, por lo tanto, el santuario también les funciona a ellos, y por lo tanto, en el último turno, conserven un santuario para colocarlo, para básicamente poner un santuario encima del otro, y así taparlo, y que así sí le puedas hacer daño, muy muy importante eso, y listo, con eso hace más de 10 mil de daño. Y bueno, del lado derecho seguramente estarán viendo las repeticiones, ya saben que en el canal, siempre van a encontrar los videos de farmeos, así que no olviden suscribirse, para no perderse de nada. Nos vamos al otro deck de farmeo, aquí es con el monstruo de Raya Utopía Leo definitivo, ya que su monstruo nos puede negar y partir a la mitad un ataque, entonces le vamos a hacer exactamente lo mismo, pero el nuestro es un efecto rápido, por lo tanto, cuando nos invoque a su número 102, lo que vamos a hacer es activar el efecto, negar su efecto de destrucción, y aparte partirle a la mitad su ataque, entonces ya no va a poder hacer absolutamente nada. Incluso, aunque use el Cetro, no va a haber ningún problema, porque como dije, activamos el efecto en respuesta a su activación, así que, no hay ningún problema, una vez que tenemos a este wey, ya no puede hacer absolutamente nada. Entonces, el deck lo que necesita es cualquier deck, cualquier monster que se pueda invocar de manera especial, yo aquí estoy poniendo una copia de la estructura, de los héroes del destino, porque era lo que antes usábamos, pero ya hoy en día existen muchísimas cosas, que se pueden invocar de manera especial, por ejemplo, Denis nos trajo esta cosa, que se puede invocar, que es que hay dos monstruos, entonces si vamos segundos, sí o sí vamos a tener dos monstruos, por lo tanto, este wey se puede invocar de manera especial, y ya con eso puede hacer toda tu jugada. Pero sí, también existen otras cosas free to play, como el de anterio, o si le has invertido a otras cajas, seguramente tienes alguna, que te va a permitir hacer un exit 4, algún engine, que te permita hacer varias invocaciones, y lo genial, es que la habilidad de orden del caos, que según yo, es por medio de misión, para Yuma, ya con esto, lo único que necesitamos hacer, es el número 39, utopía, para que la habilidad, nos saque, la carta de subida de rango, fuerza limitada de Varian, ya con eso, la fuerza limitada, nos evoluciona a nuestra utopía, en este wey, y listo, si no tiene ninguna utopía, recuerden, nos acaban, justamente de dar un ticket, que puedes cambiar por utopía, o también lo puedes conseguir, con una sola copia, de la estructura de Brave Hope, como tú desees, si quieres cambiarlo por el ticket, está bien, casi no gastas gemas, lo digo más que nada, porque, la que si vas a tener que invertirle, es la única carta, que es de caja en sí, es la magia de subida de rango, que igual, justamente, están sacando un nuevo soporte, para los Tenji, ah mira, le he hecho la selection box, lo reimprime, justamente, así que, si vas a ver la selection box, ahí está la carta, y como es una carta R, seguramente, te sale rápidamente, vale, este wey, nada más con negar el número 102, ya es suficiente, y, se va a estar aumentando, puedes equiparle a este, o, si no tienes una forma, de acelerar tu deck, puedes acelerarlo, sacando a este wey, nada más que vas a tener, un poco menos de ataque con este, entonces tendrás que meter, otra copia de ataque unido, igual, si estás usando este deck, que yo tengo más guerreros, puedes usar, refuerzos del ejército, o como dije, si tienen otro engine, tal vez su mismo engine, robe más, acelere mucho más, igual, recuerdo que, el farmeo pasado, usamos este deck, pero otra versión, que nos pasó Julio, en donde, roba mucho más rápido, es una versión más, hacia Utopía, nos pueden checarse, ese otro video, del farmeo pasado, ahí tendrían, otra opción de deck, pero sí, el punto es que, este va a tener un chingo de ataque, pueden invocar a otro exit, si quieren, o pueden dejar dos monstruos, si lo desean, dos monstruos decentes de ataque, juegos en ataque, y al último turno, invocamos al vasallo, le ponemos el pasaje, para que pueda atacar directamente, un solo ataque unido, y los demás monstruos, en modo ataque, listo, este wey va a superar los 10 mil, atacamos directamente, GG, igual, si no tienen esta carta, porque nunca sacaron la carta, porque sus cartas son nuevas, o lo que sea, recuerden, también está con fichas, o, pueden cambiarla, por cualquier carta, que haga daño de penetración, y listo, como dije, este deck, se adapta a lo que tú tengas, este deck, es básicamente, spamea monstruos, de nivel 4, para poder usar la habilidad, y sacar la carta, de subida de rank, y listo, esos son los decks, free to play, que se pueden armar, como dije, al final, se agarran la idea, del claudiano, pueden agarrar nada más, las cartas de trampa, que son lo más importante, para detener, su jugada, y pueden usar, cualquier otro deck, así que, ahí me dirán ustedes, en los comentarios, que deck van a estar usando, por en parte, será todo, muchísimas gracias, por haber visto este video, también les agradecería, si dejaran su buen like, apoyan muchísimo al canal con eso, y nos vemos, en la próxima, bye bye.